Ley enegrado 1511 Ley de 31 de mayo de 2023 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley La Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta Artículo único Se autoriza a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB Grande Suscribir el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación en áreas reservadas a favor de YPFB Grande Correspondiente al área Arenales, ubicada en el departamento de Santa Cruz Con la empresa Canacol Energy Colombia Su Alteza Serenísima, Subcruzal Bolivia De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 362 de la Constitución Política del Estado Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional A los 17 días del mes de mayo del año 2023 Firmado Andrónico Rodríguez Ledesma Hernán Isayas Durán Lazo Claudia Elena Eguesal Garañas Isidoro Quispe Huanca Sergio Maniguari Moura Jorge Yucra Zarate Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz A los 31 días del mes de mayo del año 2023 Firmado Luis Alberto Arce Catacora María Nela Prada Tejada Franklin Molina Ortiz Charlie Pokémon María Nela Prada Tejada nsinnar r y chuv Jesús tuna el y pot